Este verano que pasé, estaba perdido en el calor, pero tú querías buscarme. Este verano te encontré, querías preguntarme otra vez, y no supe decir nada. No podré volver a responder, a responder. Lo que quiero es subir, y no sé con quién recuerda, y lo que tú hiciste. No querrás volver a entrar, me vengaré sin piedad. Miradas, ganas perdidas, y las olas cambiarán, para no poderte recordar. Este verano te encontré, querías preguntarme otra vez, y me enumbré por un segundo. No podré volver a responder, a responder. Lo que quiero es subir, y no sé con quién recuerda, y lo que te hiciste. No querrás volver a entrar, me vengaré sin piedad. Miradas, miradas perdidas, y las olas cambiarán, para no poderte recordar. Miradas, miradas perdidas, y las olas cambiarán, para no poderte recordar. Y lo que quiero es subir, y no me vengaré sin piedad. ¡Gracias! Recuerda, de lo que te hiciste, no querrás volver a entrar, me arraigaré sin piedad Miradas, miradas perdidas, si las olas cambiarán, para no poderte recorrer Recuerda, de lo que te hiciste, no querrás volver a entrar, me arraigaré sin piedad Miradas, miradas perdidas, si las olas cambiarán, para no poderte recorrer Este verano que pasé, estaba perdido en el calor, pero tú querías... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!